Pablo Chapela, que acaba de estrenar en el Fernan Gómez, en el teatro. Alguien voló sobre el nido del cuco. Eso es. Que lleva poco tiempo, pero lo está petando ya, que es un dato importante. Es un dato importante para el poquito tiempo que llevamos. Y no solo por público, sino nosotros como actores, que por cierto he saludado para allá, porque ahí tengo compañeros del cuco. El de la gorra y la izquierda de la mesa son actores compañeros. Que están, mirad hoy, Emilio, Nico, ahí están todos, dándolo todo. Todos los días a la semana y son compañeros y han querido venir a estar aquí con nosotros. Apoyando a tope. ¿Qué me has dicho en la pausa? A ver si puedo decir no sé qué... Ah, sí, que hice una peli este verano. A ver si puedes meterlo en una peli. Que hice una peli este verano con José Luis Berlanga, que se estrenará en primavera del 19, que se llama Viva la Vida, y que hoy, según me han comentado, está quedando bastante bien. Bastante bien, porque es una comedia. Laura Romero y yo somos los protagonistas. Laura es una actriz valenciana que yo creo que os va a dejar locos. Y se estrenará en la primavera del año que viene. Que no os vais a acordar, pero vamos, que vayáis a verla. Cuando llegue la primavera, ya vendrás. Ya vendré. Ah, bueno. Pues te viene y ya hacemos la promo de la peli. No quiero que pase la entrevista sin decirte que me dejaste muy, muy, muy flipado con El Paisano. ¿Ah, sí? Con el programa que hiciste en Televisión Española. Me parece que hay que tener un valor para ir a un pueblo y conseguir que unos desconocidos te lo cuenten todo y luego hacer un monólogo. Me parece que tienes un... La verdad es que ahora que lo estás diciendo así, estoy diciendo, ¿eso lo he hecho yo? Sí. Pero sí, sí. Mucho, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Y qué tal? Porque... Muy bien. Es duro, es duro. Era un programa muy duro donde te ibas lleno a casa de experiencias, de aprendizajes, porque la gente te abría sus puertas, se entregaba a tope y te hacía sentir el cariño que tenía por ti, pero era muy duro porque era todo el rato exterior y nosotros al final en el programa salían... Eran siete u ocho historias, pero en realidad entrevistábamos a 45, era un pueblo de 800. Nos faltaba entrevistar a los recién nacidos, prácticamente. Y lo pasé muy bien. Hice de todo. ¿Ordeñaste mucho? Ordeñé, ordeñé mucho. Ordeñé mucho. Tiré con onda, bajé en piragua, me picaron abejas, he hecho de todo. Fue una experiencia única. Y luego, ¿cómo funcionó? Que ni yo me lo esperaba. De hecho, el programa iba a la dos, ¿eh? En un principio. ¿Iba a la dos? Iba a la dos y no sabía muy bien dónde, pero lo vieron y dijeron, vamos a probar en la uno. Y acertaron. Sí, señor. Porque fue muy bien. Este ser humano es Pablo Chapela. ¡Ah! Bésame bien.